y yo que tú haces aquí pero este verdad recuerda que yo estoy con barman el colegio y me dijeron que venía para acá y yo vine como producción tú viniste para acá hace cuánto tú no vienes para un spa yo nunca he venido a un spa por eso me colegas tú nunca has venido a un spa en mi vida literal hace como tres meses descubrí lo que es un quiropráctico cómo se siente lo que están haciendo pero es súper como no sé gratificante no sé es cool la última vez yo vine para acá también por primera vez y en verdad cuántas veces me han venido a este esta es la segunda vez pero los pas como tal había ido anteriormente la experiencia del spa yo pienso que la debes tener por lo menos una vez al mes sí ya veo pero en esto como que se va a quedar solo en miedo no aquí no aquí no bueno mientras estamos grabando no podemos quedarnos en miedo no podemos quedarnos en miedo está bien está bien pero sí este peor hay que quedarse en miedo a estar solo tienes que venir solo después con tu pareja sí estaría súper nice de verdad que sí siento que sería una buena desconectársela con el bebé que va a cumplir dos años a tu bebé la mía cumplió dos años lo hiciste en arte de verdad que cool el mío cumple ahora en abril en abril el bebé por ahí jangueando es verdad los dos años ahora que estoy entrando yo creo que es la edad más complicada la etapa más difícil ahora se me ha hecho entrar a los dos años ¿cómo ha sido tu experiencia de papá? ¿qué quieres saber? que era lo que esperabas cuando te entraste que estabas embarazada para nada ¿te imaginaste eso que iba a ser? no simplemente ha sido como que esto va a ser un colegio más ventre que venga lo que venga primero que yo no sabía que había que darle comida cada dos horas a los niños cuando a mí me dijeron que yo me tenía que levantar cada dos horas para darle comida pero no todos los niños son iguales ¿sabes? eso es lo que está estipulado eso es lo que está estipulado pero no todos los niños son iguales eso lo dicen para monitorear la azúcar la dinámica pero esos son los primeros días después eso pero eso fue impactante para mí ya pero en overall la experiencia no ha sido como que nada de lo que esperaba yo pensaba que iba a ser más más difícil ya pienso que es bastante llevadero una vez le coges el piso sí pero todavía no es entrado a la etapa de escuela caballo ella te cuida no es lo mismo sí es lo mismo cuando comienza el fast to school que empiezan los libros empiezan las especificaciones ahí es que ella empieza a aprender ahí te das cuenta que a la escuela no le gustan los niños como que qué mierda qué hago empieza el verdadero andamiaje ahí es que empieza ¿cuántos hijos tú tienes? yo tengo míos son dos pero en conjunto con mi familia somos tres son tres hijos tengo la nena de 11 el nene de 9 y el bebé de 2 y ya voy a perder y esa experiencia cómo ha sido contando que tienes estás criando un hijo que no es que tú no eres el papá correcto es la nena la mayor este pues mira como yo cuando tuve el nene me divorcié cuando él cumplió un año y pico más o menos no tuve esa experiencia que estoy viviendo ahora con mi bebé ahora so todo para mí ahora es nuevo en ese aspecto nunca lo había vivido pero este mano tener un nene de 9 años y tener una nena de 11 y un bebé de 2 es una experiencia cabrona porque estás viviendo etapas completamente diferentes la nena ya está en la etapa en que todavía juega con muñequitas pero ya no tanto entonces está en esa transición de que quiere ser más adulta pero todavía quiere ser niña y es difícil más por más mujeres es bien difícil entonces el nene es como está en una etapa de que quiere ser de todo quiere imitar a todo el mundo quiere hacerle todo entonces como que es complicado y entonces el bebé es que imita todo todo lo que tú haces él lo va a imitar todo lo que tú ayer yo estaba viendo televisión con las manos cruzadas y él se paró frente a mí y me di cuenta que le estaba viendo la televisión con las manos cruzadas y dije puñeta y es que te das cuenta que todo funciona por modelaje nosotros somos un modelaje para los para el humano que estamos creando es una experiencia bien gratificante más para como tengo 36 soy más maduro digo creo yo este y es otra dinámica me la estoy gozando un montón me gusta mucho sí pero da mucha responsabilidad que todo lo que tú haces ella está pendiente y lo absorbe es lo que tú le digas es lo que tú haces correcto es el modelaje ahí que tú lo ves es literalmente un modelaje ellos van a copiar lo que ven lo que escuchan tal vez pero lo que ven es lo que se marca es lo que se para mí es lo que tú tallas en el cerebro lo que ven en vez de lo que dicen tiene mucho que ver obviamente lo que dicen afecta pero más también tiene que ver con la acción de que ellos te vean haciéndolo o sea por ejemplo mira yo llego a mi casa en el apartamento donde me acabo de mudar todavía no han puesto los screeners y entonces es un segundo piso y las puertas están abiertas las ventanas papi todos los días yo paso aspiradora porque de verdad se mete mucho polvo y yo pues todos los días por la mañana me doy el café prendo la aspiradora y abro la aspiradora y él me ve y él todas las mañanas coge la aspiradora y me la trae y se va detrás de mí con la aspiradora y yo la pongo en una esquina prendida y él la coge y la pasa entonces yo digo coño que es estúpido pero tú lo ves y te dices no va a cumplir sabes a Cora va a cumplir dos años y le está viendo que aquí pues hay que hacer cosas no es como que me ve todo el día viendo televisión o todo el día es como que siempre me va haciendo ver mi esposa eso es cool es verdad divertido y criar la nena que no es de tu papá que tú no eres su papá como en esa experiencia mira no es la primera vez que yo estoy en una relación con un niño que no es mío yo a mí me gusta la dinámica de de tener familia este pero en esta experiencia es bien loco porque es la que más tiempo he estado eh y y digo es la que más voy a estar yo no es como que estoy buscando y me nada no me malentiendas por si acaso mami no te quiero dejar ok si si estudiaste todo el tiempo he estado y ya lo dije en la fecha ya ready no hay tiempo de caducidad mami está bien ya disculpado ok este pero es una experiencia muy loca porque su papá también el de ella está presente no es un papá ausente eh está y no está sabe él está yo lo llamo y él está pero yo soy el que la lleva a la escuela yo soy el que la lleva a la práctica yo soy el que la llevo a los juegos entonces ella a mí me dice papá ella no me dice Alfredo ni de ella me dice papá de hecho cuando estamos los dos presentes ella dice papá y los dos miramos y ella dice no es papá Alfredo y ahí es que especifica pero si no es papá padre y papá o sea para mí es mi nena para mí es mi hija yo no tengo ningún reparo en mi casa no se ve esa dinámica de que de que no tú eres eh o te otro apellido de hecho no a mí no me para nada yo vengo a una casa que es así recuerda que mi hermano es pavón y yo soy torre sabes yo nunca entendí eso hasta después de adulto suyo que me parece fascinante esto lo hablamos la última vez que tú no sabías que eran de padres diferentes yo no lo sabía hasta que el filmario muerto y me quedé que el carajo pero era que loco verdad pero si así es la dinámica en mi familia como que no como que mis papás nos criaron en el que si tú vives con nosotros tú eres parte de mi familia no muero igual y si el plato se va a dividir entre 5 ahora se divide entre 6 y todo el mundo va a comer no me importa tu apellido y así es que así es que hemos vivido hemos criado así toda la puta vida así es y así es como yo lo veo también como que yo si yo un día tú tienes hambre y en mi casa hay comida yo te digo papi aquí hay comida ven yo te pico el viste por la mitad y le metemos con eso no hay problema así es también porque es interesante como la historia se repite entre entre las generaciones porque tú viviste esa experiencia y inconscientemente inconscientemente simulaste lo mismo que viviste y la experiencia que tuviste literal y no me arrepiento para nada es bien gratificante para mí es mejor porque te estás ganando el amor real de un niño que no nació de ti te lo estás ganando genuinamente para mí es más especial y me molesta cuando sabes noticias que dicen no el padrastro me duele con cojones porque yo soy padrastro de una niña de 11 años y digo muñeca que carajo está pasando como que daño en esa imagen de ser padrastro y molesta claro molesta porque yo me esfuerzo todos los días que esa niña sea una buena nena y es más triviante son están llorando tío yo ahora lo soy porque es que bueno es que uno se jode uno se jode uno se jode uno se jode yo ahora de grande entiendo o sea de grande tengo 25 años what the fuck pero ahora que soy papá entiendo mucho los struggles de mis padres de mis padres yo tengo más empatía antes de tener mucho rencor y siempre estaba muy molesto pero ahora soy más empático porque te acabo es un poquito es bien difícil porque tú estás haciendo las cosas mientras estás haciéndolas estás averiguando cómo se hacen literal hay como una guía un manual que te diga esto es lo que estás haciendo lo que estás haciendo literal y nuestros padres antes tampoco tenían tecnología que no podían googlear no había un video era como que le preguntaba a la vecina si acaso sabía algo si no tu mamá o la abuela es como que hoy se criaba este y si yo también me he puesto en sus zapatos después de adultos también yo entré en una etapa de rebeldía bien pendeja este mi juventud yo en otro mundo he entrado en una etapa de rebeldía con los papás este y después de eso cuando soy papá me di cuenta ahora que estoy con el bebé todo el tiempo que tengo la oportunidad de tener una familia me di cuenta un montón de cosas y yo digo diablo muñeta es verdad la fucking expresión de hijo padre hijo eres padre ese gacho me encabronaba cuando me decían esa mierda pero es verdad cuando los días acaban de entender gacho que que era como que no no me digas esa mierda pero si es literal es verdad ahora es que lo entiendo es como el ejemplo cuando por ejemplo tú le preguntabas a un pana que no es padre este como que que tú crees que era por ejemplo tú mismo tú no sabías lo que era y cuando eres como que diantre era otra cosa entiendes nadie sabe hasta que pasa por la experiencia igual de tienes en paracaídas yo no sé explicar te crees para mí crees un sentimiento nuevo tienes en paracaídas no era algo que había sentido anteriormente por ejemplo sí y tampoco entiendes el amor que le tienes a un hijo o sea el amor de padre e hijo no lo entiendes hasta que lo tienes exacto el corazón como que se agranda que se yo yo no sé yo no sé se expande yo no sé es bien interesante es bien interesante la realidad es algo que también el proceso en el que pasa la mujer al padre y mi esposa estuvo nosotros estuvimos tres días cuatro días de parto que fue fue bien regulo pero mi esposa fue es alto riesgo ella no la atendía en ningún otro hospital aunque tú quisieras pagar que no fuese centro médico eso papi fue en Bastrid y estábamos saliendo de pandemia y papi yo no pude entrar a la cita era un mierdero yo tenía un contacto gracias a Dios que me pasaba a veces por el lado como empleado me pasaba y me dejaba entrar pero si no no podía entrar a la cita y era rápido ver el sonograma y me iba el día del parto a mí no me querían dejar entrar porque ella no estaba dilatando y se tardaba papi yo me paré allí y le dije sáquenme sáquenme no que tú no puedes estar aquí porque lo que pasa es que nosotros para eso estábamos yo que yo llevo aquí tres horas y ustedes no van a entrar a este cuarto ni una sola vez ¿cómo carajo ustedes la van a asistir? no que lo que pasa busca a la policía sácame yo de aquí no me voy papi yo con tal de no irme yo no me bañé por los cuatro días yo me quedé con la misma puta ropa hasta que ella parió tan pronto ella parió me voy a venir claro fue una experiencia bien loca cuando cuando me llegué a la nación estaba al tiempo eso de covid yo me tuve que vacunar porque yo no me había puesto la segunda vacuna porque yo estaba re ansioso ponerme la vacuna yo también y tuve que ir a un laboratorio a última hora porque yo no tenía la vacuna y tenía hasta las cinco de la tarde era las cuatro y media fui corriendo hacia el laboratorio me vacuné y cuando regresé no me habían dejado entrar hasta súper tarde fue a las cinco a las once fue que me dejaron entrar es que cuando mi esposa yo me puse a leer hay una ley que dice que la una ley que ponga el gobernador no está por encima de la constitución y es ilegal que te dejen entrar y cabrón no te pueden dejar es como que no no es que yo voy a entrar no que es que yo voy a entrar no te estoy diciendo para que sepas para evitar el problema contigo pero yo voy a entrar pero es la ley que te permite que no puedes entrar bueno es una mierda así de la constitución eso lo pusieron que fue como una ley que puso el gobernador como que ponemos la gobernadora como que por el momento pero entonces esa es como una regla que ponen por el momento pero no es como que es anticonstitucional el que te dejen el que te nieguen el paso a un hospital eso es ahí va en contra la constitución y la constitución va por encima de cualquier mierda que diga cualquier pendejo es como que entonces pues yo decía eso y entraba por ahí para abajo y el gobernador y el gobernador se quedaba frisado porque no sabía a veces los mismos gobernadores no tienen la información y no saben ellos siguen por ahí para abajo ellos dicen lo que es y que se jodan o si alguien tiene la información correcta de lo que es diganlo a lo mejor yo estoy hablando mierda de lo que es si los comentarios por favor dejen no saber puede ser pero yo sé que yo entré papi y a mi nadie me saco yo dije la constitución no va por encima de cualquier pendeja y me fui por ahí para adentro cabrón obligado no hay nadie ni la constitución que están diciendo eso ahora digo cabrón bueno que se joda por ahí para abajo se va a hacer y mi hijo nacer y fue una experiencia cabrón de mi hijo nacer así que no me arrepiento la mía estuvo en mi hijo dos semanas y eso fue una experiencia bien fuerte para para la mamá de minera y para mí yo primero fue el que me enteré porque mi nena no la primera razón era porque no no estaba respirando bien y no había llorado y no sabía que estaba pasando y nos dijeron que puede tener 800 mil condiciones ahí después de nacer tú no yo no me esperaba eso eso fue otra razón cuando uno cuando yo estaba en el proceso del embarazo yo jamás pensé todas esas cosas ajá que puede tener un bebé que son posibles uno no piensa que tú no eres con condiciones o con algún síndrome o con alguna espina bifida o con algo o con cualquier cosa y nos dijeron André hermano es que está bien fuerte fue como que bien rápido fue como que la sacaron la llevaron a Nico y a los 5 minutos me llevaron a mí y me dieron un bombardeo de información de todas las cosas que pudieron estar pasando y fue bien bien impactante porque yo no sabía qué hacer no sabía cómo contarle a mi novia no sabía fue bien fuerte pero después salí y todo bien todo bien todo bien todo bien era una estúpida yo iba ahí jodiendo es que a veces también te los doctores son los hijos de puta porque te dicen una información con unos nombres que tú dices que cabrón que es esto y entonces yo me pongo a buscar me pongo a buscar y me pongo a estrés y que caramba es esto y lo que veo es cáncer muerte 5 días si cabrón es verdad seguía como que yo creo que no tienen tacto o perdieron el tacto también a lo mejor puede ser y por lo hacen tantas veces tantas veces de los días como los veterinarios los veterinarios como que bro para mí es canta carne aquí que estoy abriendo que es fuerte es perder la sensibilidad claro que la gente es intensiva también que se mueren todos los días ellos tienen que decidir quién está quién se puede morir primero y quién se puede morir después literal yo choco te hago una pregunta cómo te sientes con todas las cosas que están pasando a tu alrededor has tenido un gran crecimiento estuites a refugio creo que viene algo por ahí después que no voy a decir nada por si acaso este pero sabes cómo cómo los asimilados como que han contado más contigo desde hace ponle seis siete meses seis meses seis meses lo que yo llevo con rabbit mamá mamá ha sido una montaña rusa porque yo quiero yo sobre pienso las cosas negociado y yo quiero que todo quede perfectamente y no no he podido asimilar todavía la rapidez de las cosas con las ideas que yo quiero hacer y las cosas que yo quiero hacer este este si pero mi miedo es perderme en el trabajo ok tengo mucho miedo de convertirme en moro jajaja porque sé que puedo convertir en moro si hermano este porque me gusta o sea sinceramente yo me levanto pensando en videos quiero hacer videos contenido contenido así es contenido pero después de perderme o sea voluta cabrón lo que hace quiero quitarle américa no 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 yo te entiendo yo te entiendo pero literalmente se levanta y se acuesta pensando en contenido y a veces a veces que se yo a veces está fuerte como que uno dice diablo está cabrón el ser número uno no es como que uuuh llegué cabrón hay que darle duro todos los putos días y es bien solitario ser número uno depende como tu llegues depende como lo construyas dicen que la clave del éxito es llegar a la cima pero con todos que no seas tú solo y entonces esa es la clave del éxito para lo que yo entiendo como que yo digo que si yo crezco todos tenemos que crecer conmigo obligados sabes hablando desde que el que recoge cables hasta el que hace el libreto para mí todo el mundo tiene que estar en el mismo nivel para mí no es para pero pues brother a veces también uno pasa por procesos en la vida que está fuerte también confiar en gente real eso también pasa eso ha aprendido mucho en la industria que no puedes confiar en muchas personas no no son bien pocos reales todo el mundo quiere estar en el número uno y están dispuestos a hacer lo que sea están dispuestos a literalmente hacer lo que sea por solamente tener ese espacio literal aunque no sea moralmente bien interesante como la gente se se corrompen se corrompen por eso literal no sé no sé si llamarlo adicto a la fama o que a lo mejor tienen miedo de que tú seas más que ellos y ellos pierdan su trabajo pueden ser tantas cosas es una combinación de muchas cosas literal so bueno y la atención todo el mundo quiere atención todo el mundo quiere ser escuchado todo el mundo quiere irse viral cabrón esa es la realidad todo el mundo quiere irse viral porque por qué no se van cosas virales por ejemplo de contenido de gente que tiene cosas reales en el cerebro lo que se va viral es estupideces no se van cosas duras que te dicen diga lo cabrón este video me enseñó pero he aprendido que la gente que hace un video y los otros días estuvieron en el refugio y con un rafagazo por estarle diciendo el idiota medio mundo jajaja yo estuve a presentar pero he aprendido pero estuve a mal creo que yo comparto ese pensamiento si pero la gente no comparte lo que yo pienso yo he aprendido que mucha gente si son inteligentes pero hacen ese contenido simplemente por irse viral correcto tienen algo en la tienen madera en la cabeza pero por irse viral simplemente crean en esta persona y este bueno yo pongo el ejemplo siempre de Residente Calle 13 cuando René era Calle 13 él hizo sus canciones para la masa para meterle y luego él le dijo una canción el truco de él infiltrarse en el sistema y desde adentro explotar él siendo un tipo brillante se metió en el sistema haciendo sacuitas de salchichas todo el mundo le gustó la masa le trivió logró lo que quería y luego empezó a meterte lo que él realmente quería su sueño su visión y yo creo que también es eso es parte de jugar el juego es parte de pensar ok yo quiero que mi arte lo escuche un nicho o yo quiero que mi arte lo escuche quinientos mil seguidores en Instagram ¿entiendes? yo quiero que tenga dos mil seguidores ¿o entiendes? es una cosa yo creo que es una cosa de jugar el juego aprender a jugar el juego lo que estoy haciendo yo estoy tratando de hacer algo que me gusta hacer algo para la masa hacer algo que me gusta hacer algo para la masa si y educar a tu manera educar a la manera de uno y ya porque imagínate esta cabrón uno solo tratar de cambiar el mundo tiene que ser un colectivo grandísimo y muy poca gente está dispuesto realmente a cambiar el mundo mucha gente quiere cambiar el mundo pero mucha gente literal pocos los quedan el refrán de que ah todo se cambia el cronito de arena a la vez ahora todo el mundo quiere quedarse con el puto grano de arena nadie quiere tirarlo eso es el verdadero problema si es verdadero problema tío gracias por estar aquí ¿cómo estás ese masaje? no yo no me he dormido porque estoy hablando si no estuviese hace rato roncando este de aquí mira así chueco yo ya mismo te voy a robar porque yo vine aquí para estar solito aquí pero tú estás aquí robándome el terapia pues papi hoy soy tu jeba que caro si que caro se ve si está súper duro de verdad jamás imaginé que estuviese tan céntrico está súper cool me tripea este este sigue siendo contenido como este para yo seguir yéndome con v agua y seguir aprovechando y yo kathers Gracias bro de corazón Che guidandır este deseo que el mayor de los éxitos Entonces y enfront Gracias por ver el video.